Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo. En esta oportunidad vamos a hablar con el señor César Rivera. Él es gerente general de Pacífico Seguros. Con él vamos a hablar sobre la evolución de la compañía y cómo se proyecta para el próximo año. Bienvenido, señor Rivera. Gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, señor Rivera? La primera pregunta que quiero hacerle es que desde el 2020, en que incluso usted asume como gerente general de la compañía, se podría decir que han habido como cuatro factores en el sector. Primero, podríamos enumerar que el sistema asegurador pasaba por una transformación digital. En segundo lugar, de que mientras que un principio llegar a la población de segmentos bajos era bastante difícil, no necesariamente por productos, sino también por los canales de cómo llegar a ellos, que eran muy costosos y que ahora ahí tiene, por ejemplo, billeteras. En tercer lugar, ha pasado una pandemia. Y en cuarto lugar, no menos importante, es que el sistema se ha consolidado. Hay compañías que eran un poquito más chiquitas y en eso salían. Me pregunté, ¿cómo estos cuatro factores en todos estos cuatro años o tres podría haber cambiado el sistema asegurado? A ver, creo que todo ha seguido evolucionando. De hecho, en los últimos años, el crecimiento en el sector, el sector asegurador peruano, ha mostrado índices de crecimiento de entre 7 y 8 por ciento. Y eso significa que hemos ido avanzando en poder incluir a más personas en el sector y en la industria aseguradora. Y eso es bien importante porque eso quiere decir que hay más personas con posibilidades de tener protección. Y eso ha sido posible gracias también a la inclusión y el desarrollo, como tú lo has mencionado, de nuevos canales de distribución. Y también, como tú lo has mencionado, a las posibilidades y al acceso a la tecnología, que ha hecho posible también que podamos llegar a segmentos que antes era muy difícil llegar o con productos que también eran muy difíciles de ofrecer a la población. De hecho, durante la pandemia tuvimos un crecimiento, como creo que lo conversamos en aquella oportunidad, en la comercialización y adquisición de seguros de vida y salud, por el propio temor que existía en las personas ante los eventos que estábamos viviendo en ese momento. Y esto, si bien es cierto, se han mantenido los niveles de necesidad y se han mantenido los niveles de crecimiento en estos productos, creo que es muy importante no perder de vista que los eventos, los temas que no tenemos previsto que ocurran, van a seguir ocurriendo. Y por eso es que nosotros estamos trabajando en fomentar una cultura de prevención en la sociedad. Nos hemos propuesto que las personas sean cada vez más conscientes de las necesidades de prevención ante riesgos. Y hoy estamos trabajando, como te dije, en una cultura de prevención puntualmente ante las proximidades y las probabilidades altas que tenemos del fenómeno del niño. Así que en esa línea nosotros creemos que es parte de nuestro rol en la sociedad protegerlos, pero también es parte de nuestro rol en la sociedad ayudarlos a que tomen conciencia de los riesgos. Y son temas que estamos realizando de distintas maneras y también te lo puedo comentar más adelante. Claro. Justamente ha mencionado algo importante de mantener esta cultura. Porque con la pandemia probablemente la gente actúa de manera reactiva para que la gente aprenda a darse cuenta de la necesidad que representa probablemente una cobertura de seguros, necesidad de cultura. ¿Podemos detallar ese trabajo que están haciendo en fomentar una cultura de seguros? Porque parece medio amplio el tema. Sí, sin duda que sí. Y te agradezco la pregunta. De hecho, nosotros hemos ya venido realizando capacitaciones y otras acciones que van a permitir o están permitiendo impactar a más de un millón de personas. ¿Y cómo es que estamos haciendo esto? Definitivamente para llegar a un millón de personas no lo podemos hacer solo. Y nosotros estamos convencidos que tenemos, como tú dijiste también hace unos momentos, podemos no solamente esperar el momento en que ocurran los eventos para que las personas actúen de manera reactiva, sino todo lo contrario, que lo hagan de manera preventiva. Y para poder actuar de manera preventiva, nosotros hemos desarrollado diferentes acciones ante distintas audiencias. Estamos trabajando en programas que permitan a las personas aprender cómo prevenir los riesgos y cómo actuar frente a los riesgos, pero de manera anticipada. Y para eso hemos hecho alianzas, por ejemplo, con instituciones como Escuela R, Hombro a Hombro, la Asociación Civil es Hoy, y con ellos nos hemos sumado al programa Municipios Resilentes. Y nosotros como Pacífico hemos adoptado a 10 municipios que están en zonas vulnerables de Piura y de la Libertad, para brindar capacitación ante los desastres a las personas que trabajan en las municipalidades, para que puedan ejecutar sus presupuestos de prevención o de activación de emergencias de la mejor manera, para que puedan liderar a la sociedad ante estos eventos imprevistos, para que puedan ellos mismos capacitar a los líderes comunitarios. Es decir, es una cadena de personas y una cadena de líderes que pueden ahora actuar de una, esperemos y estamos seguros, mejor manera ante estos eventos. Pero adicionalmente hemos hecho eventos juntamente con BCP, con Mi Banco, con YAPE, con SANA y por supuesto con Pacífico Salud y Pacífico, para llevar en algunos de estos lugares ferias de prevención. Y en estas ferias de prevención, además de realizar lo que te he comentado, hacemos capacitaciones a la sociedad, a la población que asiste a estas ferias, y donde le enseñamos no solamente cómo actuar frente al desastre, sino también cómo estar preparado ante, si van a tener la dificultad para un refinanciamiento de un crédito, si van a tener que pedir un adelanto o un préstamo ante el desastre, cómo activar su seguro en caso de la emergencia, cómo protegerse ante enfermedades. Sabemos que ante un fenómeno del niño, bueno pues, rebrotan enfermedades como el dengue, la chikungunya. Entonces, ¿cómo se pueden proteger en sus casas? ¿Cómo pueden protegerse en sus comercios para estar preparados frente a los desastres? Y adicionalmente a ello, con o para la sociedad, hemos hecho alianzas con algunas ONG, por ejemplo en este caso con World Vision, para en algunas localidades de estos distritos que te he mencionado, por ejemplo en Piura hablamos de Castilla, 23 de octubre, Catacaos, entre otros, o en La Libertad estamos hablando pues de lugares como Moche, La Esperanza, Jequetepeque, entre otros. Y en estos lugares, junto a esta ONG, hemos apoyado para dotar a ciertos almacenes de materiales y kit ante los desastres. Y estos almacenes ahora tienen materiales como kit para remoción de escombros, kit para atención emocional, kit para hospedajes temporal, material básico para actuar de forma médica ante los desastres. Es decir, como tú dices, no es solamente decir tenemos que estar protegidos, sino lo que tenemos que hacer es acciones concretas como las que te he mencionado y se están realizando con estas instituciones, por supuesto, y con otros socios. Bienvenido todo el sector de la sociedad actuando ante este desastre para que, como siempre decimos, las personas sepan que ante los desastres o antes de los desastres no están solos. Interesante lo que me cuenta. ¿Y desde cuándo lo han empezado a implementar? Este es un trabajo que venimos realizando durante este año 2023. Tuvimos mencionado, durante el año 20-22 estuvimos muy enfocados en el tema sanitario. Por supuesto, no hemos dejado de hacer acciones en el tema sanitario, pero creemos que nuestro rol es continuar ejecutando acciones para de verdad ser unos promotores en desarrollar una cultura de prevención ante el FEN y ante otros desastres naturales que puedan ocurrir en nuestro país. Yo no sé si somos muy conscientes, pero durante los últimos 20 años, por poner un periodo corto, durante los últimos 20 años en el Perú hemos tenido más de 80 eventos con impactos negativos, desastres climáticos, causados pues por estos eventos, inundaciones, deslizamientos de cerros, desbordes de ríos, temperaturas extremas, sequías, lluvias. Han habido más de 80, alrededor de 85 eventos que han causado desastres en algunas zonas del país por estos eventos climáticos. Entonces, la cultura de prevención no significa solamente estar conscientes al momento que sabemos de la inminencia de algún evento, sino estar preparado siempre, porque por la cifra que te digo, siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Nuestro país es un país vulnerable ante el cambio climático. Entonces, ¿qué mejor que poder apoyar para que seamos súper conscientes y de manera automática podamos reaccionar preventivamente durante y después de estos eventos? Me parece interesante lo que me cuenta. No es poca cosa el que puedan llegar a dos regiones. Me mencionó Pura y La Libertad, me parece. En el caso, son las que nosotros hemos adoptado, pero por supuesto, estas instituciones que te menciono tienen una cantidad muy amplia. No recuerdo el número, son más de 100 las localidades identificadas. Podemos validar ese número. Por supuesto. Y este plan que tienen, ¿cómo lo ven en el largo plazo? ¿Cómo lo ven de repente mirando ya 2024 más adelante? De acuerdo a la experiencia que vienen teniendo, bueno, recién lo han implementado este año, ¿qué futuro tiene este plan? Que me parece muy relevante por los resultados que va a tener y el impacto que puede tener, ¿no? Y me parece bastante valioso que una empresa privada lo haga. ¿Cómo lo ven hacia el futuro este plan? Sí, mira. Nosotros nos hemos aliado con instituciones civiles que están haciendo estos programas. Y creo que se trata de eso, ¿no? No se trata de que una empresa sola realice todas estas actividades, sino creo firmemente en que unida el empresariado, las asociaciones civiles, el Estado, los gobiernos, etcétera, podamos justamente hacer realidad que estas acciones no sean acciones coyunturales, sino sean acciones que permanezcan en el largo plazo. Fíjate, los impactos de estos eventos no son menores. Ya el BCR nos ha dicho que, por supuesto, va a depender de la magnitud que tengamos de este evento, pero un niño, según las magnitudes que estamos esperando que existan, podría tener un impacto del 0.6% del PBI. Con los niveles de crecimiento que esperamos para el país, 0.6% es una cifra que, por supuesto, va a generar impactos. Va a generar impacto en las familias, va a generar impactos en las empresas, va a generar impactos en la sociedad, en los comercios, en sectores económicos, etcétera. Así que, mientras más podamos prevenir y mientras más podamos mitigar este impacto, por supuesto que mejor va a ser y el impacto va a ser positivo para todos. Fíjate que esto, por supuesto, es responsabilidad de todos. Esto es responsabilidad de todos. Esta no es una responsabilidad ni única del sector privado, ni única de la sociedad civil, ni única del gobierno central, ni el regional, ni el local. Es una responsabilidad conjunta de toda la sociedad, todo el país. Y es bien importante, además, como tú dijiste ahora, no solamente hay que planificar, no solamente hay que hablar de los planes, sino hay que ejecutarlos. En un informe, en uno de los últimos informes del Contralor de la República, mostró que al 15 de octubre, más o menos, de los 4 mil millones de soles, más o menos, que se habían destinado para hacer frente a este fenómeno, el avance de la ejecución del mismo es del 20%. O sea, 20% de ejecución al mes de octubre. Y es cierto, es cierto que el gobierno, y me parece una medida acertada, no va a, digamos, a transferir todos los recursos, sino en la medida que se vayan ejecutando o se vayan requiriendo de manera, digamos, clara y demostrable. Pero, así como se ha avanzado el 20% del presupuesto, el avance en los recursos comprometidos es del 53%. Eso quiere decir que va a ser difícil que se llegue a ejecutar el 100% de las obras que se tenían previstas para hacer frente a ese fenómeno. Así que, lo que tenemos, creo yo, es apoyar al gobierno central, regional y local para que pueda ejecutar estas obras en lo que falta, para que este niño se convierta en un fenómeno más intenso, pero sobre todo también en priorizar ya acciones de actuación frente al desastre. ¿No? Porque posiblemente, pues, no todas las obras y los planes vayan a poderse concluir, ¿no? Claro. Justamente ha mencionado algo bastante importante sobre el impacto que pueda tener. No todo está asegurado. O sea, no tenemos, no todas las carreteras en primer lugar están aseguradas, etc. ¿Han podido venir de repente como aseguradora? Ahora, ¿qué cosas, de las cosas que están aseguradas? O sea, ¿cuánto podría comprometer en términos de seguros el impacto que va a tener el niño? Mira, siempre es difícil aventurar una cifra. Claro. Porque eso va a depender del impacto. Por supuesto. Lo que sabemos es, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, es que hay más de un 75% de posibilidades que el niño sea fuerte o moderado. Es decir, al menos va a ser moderado. ¿No? 37% de probabilidad fuerte, 38% moderado o cifras similares. En un evento del niño, como el del 2017, para tener una idea, según las cifras que tenemos en APCEG, las pérdidas, como país, superaron los 8 mil millones de dólares. De esas pérdidas, menos del 10% eran bienes o activos que estaban asegurados. Estamos hablando alrededor de 650 millones de dólares. En nuestro caso, en ese momento, pues, 2017, a nosotros nos impactó con cerca de 150 millones de dólares, 3.500 afectados, más o menos. Pero dependiendo de la magnitud con la que venga el niño, ya te he dicho, las cifras podían estar alrededor del 0.6% del PBI. Y consideramos que el sector asegurador podría tener, pues, un 10% de esa pérdida asegurada. Claro, que no es. O sea, que si bien es valioso tener al menos 10%, pero igual es poco al potencial que tiene. No es poco. De ninguna manera es suficiente. Claro. No sé si recuerdas cuando hablábamos del caso del COVID, que yo te comentaba que durante el COVID, de hecho, nosotros como compañía pudimos indemnizar con más de mil millones de soles a más de 10.000 familias que tuvieron un familiar fallecido por evento del COVID. Pero a la vez que te comentaba que esa cifra nos parecía una cifra que sin duda es importante, categóricamente digo y dije que no es suficiente. Claro. Porque de todas las personas que fallecieron por COVID, menos del 25% tenía las posibilidades de tener algún tipo de cobertura de seguros. Entonces, ya cuando no hablamos del COVID, sino como estamos hablando de eventos como el fenómeno del niño, estamos hablando, pues, que probablemente los bienes de las personas afectadas podrían, pues, llegar a cubrir solo el 10% de las pérdidas totales, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en una cultura de prevención, porque parte de la cultura de prevención en la cual nosotros estamos obsesionados en transmitir es convencer a las personas del acceso que tienen a las posibilidades de cubrirse ante distintos eventos, ante eventos de naturaleza, ante eventos cotidianos contra un robo, ante eventos como eventos relacionados a su salud. Es decir, hay posibilidades hoy para que las personas puedan cubrirse. Y, por supuesto, nosotros como compañía, con las alianzas en general de distribución que tenemos, estamos trabajando para que ello sea posible. Justamente le iba a preguntar eso. A ver, dentro de la posibilidad de cubrirse, está en que las personas tomen medidas en, no sé, de repente sus viviendas, este, levantar un muro para evitar la inundación, etc. Pero también hay otro tipo de cobertura, pero también hay otro tipo de riesgos que puede ser como una enfermedad después de la inundación, ¿no? Entonces, la pregunta que viene es, este, ¿hay oferta para poder cubrir a las personas por distintos daños, que puede ser, este, que se cae a la casa, que cómo se llama, la enfermedad, etc. ¿Hay oferta para las personas? O sea, porque tenemos un 90% que no está cubierto, o sea, 90, o sea, si las cifras se dieran, tienes un 10% que no está cubierto y 90%, o sea, tienes 10% cubierto y 90% que no. Si, si de ese 90%, por cierto, una parte se podría, se podría cubrir con seguro, porque probablemente hay cosas que no se cubren con seguro, si no necesiten otro tipo, otro, otro tipo de acciones. Este, ¿hay oferta para cubrirlo en el mercado? Mira, nosotros estamos, como, como te comentaba, trabajando en fomentar una cultura de prevención, en este caso, frente al FEM, pero en realidad queremos que esa cultura de prevención permanezca en la conciencia y en la mente de las personas por siempre, ¿no? Y de nuestro lado lo que tenemos es que brindarle justamente esas posibilidades de protección, ¿no? Y de hecho, eso es en lo que hemos venido trabajando. Nosotros ya tenemos hoy más de 5.3 millones de clientes, y de estos 5.3 millones de clientes, este, 2.3 millones de clientes vienen a traer nuestros programas de seguros inclusivos o seguros para todos, ¿no? De hecho, nuestro programa de seguros para todos, lo que busca es poder llegar con ofertas accesibles a las personas para que, con precios que van desde los 4 soles mensuales hasta los 20 soles mensuales, puedan tener acceso a algún tipo de cobertura. Y estas coberturas son coberturas contra accidentes, coberturas en el caso de fallecimiento, coberturas para emergencias médicas, coberturas oncológicas, coberturas para cubrir su mercadería, digamos, inventarios en la empresa, coberturas contra incendio, robo. Es decir, nosotros estamos trabajando, y la industria en general está trabajando para que las personas puedan tener acceso a coberturas, empezando por las básicas y después, por supuesto, construyendo sobre ellas, ¿no? Quizás, si lo podemos simplificar, las ofertas de seguros para personas, ¿no? En la industria van desde seguros, ya que tienen coberturas, seguros de vida, componentes de inversión, rentas, donde, por supuesto, ya se trata de proteger algún patrimonio, ¿no? O que pueda ser impactado ante un evento imprevisto, o que tengan acceso a una pensión, que tengan acceso a inversiones en el exterior, que tengan acceso a un portafolio diversificado, con una cobertura de seguro, en caso, pues, exista, como digo, algún evento. Y esa, digamos, es una categoría de seguros. También están los seguros ahí, o las categorías de los seguros de hogar, los seguros automóvil, etcétera, ¿no? O sea, los seguros quizás más tradicionales. Pero después viene toda esta oferta de seguros para todos, con seguros accesibles, y para eso están los productos que te he mencionado, pero también necesitamos los canales. Y ahí nosotros tenemos, pues, por supuesto, las posibilidades, a través de nuestro grupo, trabajar a través del ESP, a través de MiBanco, a través de IAPE, para llegar a millones de personas y poder ayudar a millones de personas a protegerse. Parte de nuestro propósito, o mejor dicho, nuestro propósito es proteger la felicidad de las personas. Nuestro propósito es proteger lo que las personas más valoran. Y una forma de hacerlo es brindándoles productos, pero también brindándoles el acceso a través de esos canales. Y a través de los canales que te he mencionado, llegamos a millones de personas en este segmento de seguros para todos, a través de nuestros canales tradicionales, equipo comercial, profesional, agentes de los seguros más tradicionales. Y ahora, a través de la tecnología, estamos llegando, además, a una categoría nueva de productos mucho más transaccionales. Hoy, nosotros, ayudados por la tecnología, podemos asegurar, estamos asegurando, por ejemplo, retiros en cajeros automáticos. O sea, qué duda cabe que la seguridad es un riesgo de la cual las personas hoy se quieren cubrir. Entonces, con nuestras alianzas, con MiBanco, BSP, hemos creado Retiro Protegido, Tu Plata Segura, Retiro Protegido. Y hoy estamos, en todas las agencias de MiBanco, en la mayoría de la red de agentes, que son más de 2.000 en el BSP, de cajeros automáticos, en más de 1.000 agentes, dando a las personas posibilidades de cubrirse ante sus retiros por un evento temporal. Y son productos que van desde un sol hasta cinco soles. Es decir, y con eso tienen la tranquilidad de estar cubiertas. Pero no solamente eso, también con otras alianzas hemos creado la posibilidad de protegerte ante eventos como retraso de vuelos. Hoy tú compras un ticket aéreo para un vuelo nacional o un vuelo internacional. Nosotros te podemos ofrecer una cobertura si ese vuelo se retrasa, dos horas, tres horas, cuatro horas, como a veces ocurre, ya sea en el trayecto de salida o en alguna escala. Y nosotros, por medio de la tecnología, sabemos automáticamente que tu vuelo es atrasado y tienes un depósito o un reembolso automático que va dependiendo de las horas de vuelo o de retraso para que no te damos a cubrir el vuelo, pero por lo menos para que la pases mejor en esa espera. Entonces, sí, la respuesta es, estamos trabajando para que las personas tengan mayores posibilidades de estar cubiertos y esto tiene que ver con productos y esto tiene que ver con canales y con un tercer elemento, con que no solamente los productos sean buenos, no solamente los canales sean buenos, sino por supuesto con que la experiencia que tienen los clientes en esta interacción con la compañía, con nuestros canales, sea extraordinaria. Y para eso también estamos, por supuesto, haciendo uso de la tecnología, de la digitalización, de la inteligencia artificial, etc. Interesante lo que me cuentas porque justamente algo que habíamos conversado, me acuerdo el año pasado, me decía la relevancia del rol de ustedes como compañía de seguro en la sociedad a partir de la pandemia, ¿no? Todavía en 2022 estábamos hablando de la pandemia, los resultados de la pandemia y ahora estamos hablando de un fenómeno en el niño. Y me estás contando todo lo que están haciendo, mirando el futuro, dado que hay barreras que ya se han caído, porque antes podía decir había informalidad, la gente no sabía cómo llegar, no había canales, bancalización baja, pero ahora las cosas han cambiado. No solamente tienes nuevos productos que se están creando, sino tenemos también nuevos canales. Hablamos, por ejemplo, de IAPE. Entonces, y entidades del grupo e incluso otras entidades con las que pueden trabajar para llegar a todos estos segmentos de la población. ¿Cómo podríamos vernos en dos o tres años llegando con nuevos productos de protección? Tipo el niño, me parece que están trabajando con mi banco. ¿Cómo podemos vernos en dos o tres años a una población de repente ya comprando un seguro, al menos teniendo de cero, al menos teniendo uno, tomando una mayor cultura de seguros con los que están trabajando? En dos o tres años, ¿cómo podría cambiar la situación, incluso dentro de ustedes, con una mayor oferta? ¿Cómo nos veríamos en dos o tres años? Mira, quizá para responderte a esa pregunta, puedo comentarte o darte alguna información sobre cuál es la situación actual de nuestro país en términos de protección, cuáles son las tendencias que vemos en el mundo y cómo vamos a transitar desde la situación actual hacia esas tendencias. Creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es que en nuestro país todavía el nivel de penetración de los seguros sigue siendo bajo. Hoy tenemos una penetración que es alrededor del 2% sobre el PBI y países como Colombia tienen 3.3, 3.4% y países como Chile que están sobre el 4% por no mencionarte mercados como el americano o el europeo donde están sobre el 10%. Entonces, eso significa que los niveles de descobertura que tiene nuestra población todavía son muy amplios comparados con esos otros mercados. Viendo el vaso medio lleno, tenemos entonces como sector una tremenda oportunidad para poder cubrir a más personas, para poder brindarle mucho más servicios, para poder educar y darle acceso a los seguros a una población más grande. Entonces, nuestra realidad es el nivel de cobertura es muy bajo en términos absolutos y en términos relativos y por lo tanto eso nos genera una tremenda oportunidad como país. Pero otra realidad es que algunos estudios últimos que hemos hecho nos muestran que si tú le preguntas a la población, por poner solamente una de las coberturas, el 85% de los peruanos son conscientes que es muy importante tener un seguro o una protección como un seguro de vida. Es decir, si existe la conciencia de esa necesidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como le damos un producto accesible, y eso significa canal de distribución, precio, servicios y por supuesto todo lo que está alrededor de eso. O sea, el 85% de los peruanos consideran que es importante tener un seguro de vida. No solamente eso. Otra realidad es que a raíz de las acciones que han tenido y vienen teniendo un impacto positivo de las empresas aseguradoras en el país, el nivel de confianza de la industria aseguradora ha aumentado de una manera significativa en los últimos tres años. Y está pasado y ha crecido inclusive en niveles sobre el 40 o 50%. El vaso medio vacío es que todavía no está en los niveles que quisiéramos, pero lo positivo es que viene mejorando. Y esto es mucho más evidente aún en la población joven, porque la población joven tiene mucho más acceso a la información, a la tecnología, que es la forma en la cual estamos llegando. Entonces, la realidad de nuestro país nos dice, hay un país con bajos niveles de cobertura, hay un país consciente en la necesidad de protegerse, y hay un país que viene mejorando o venimos mejorando la relación de la industria aseguradora con la sociedad. Hay una oportunidad, dicho en pocas palabras. ¿Y cuáles son las tendencias que existen en el mundo, que nosotros podemos y por supuesto estamos también aprovechando? Una de las tendencias nos dice que en el año 2033, el 25% de las ventas de seguros van a realizarse a través de los llamados ecosistemas digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas no necesariamente tendrán que ir a un lugar específico para comprar un seguro, sino que las personas van a estar interactuando en otras plataformas, están comprando en una tienda, están realizando transacción en un banco, están comprando un automóvil, están haciendo el pago de un servicio financiero, están recibiendo un bono del Estado, cualquier actividad cotidiana, están comprando un pasaje en un bus, un pasaje aéreo, un ticket para un evento deportivo, donde también estamos brindando protección para eso, dicho sea de paso, están realizando alguna actividad cotidiana, y en esa actividad cotidiana siempre hay un riesgo presente, que se cancela el vuelo, que no complete mi proyecto de ahorro, que algo pase con mi familia, etc. Entonces, en esas actividades, los ecosistemas nos van a dar la posibilidad de protegernos. Entonces, como te dije, hay una tendencia que dice que en el año 2000, dentro de 10 años, 2032, 2033, el 25% de las ventas van a ser realizadas a través de estos ecosistemas. Pero no solamente hay esa tendencia, también hay otras tendencias que dice, y por supuesto no es ningún secreto, y no es exclusivo el sector asegurador, lo vemos en la industria financiera y en todo, el uso de los datos, y el uso de los modelos de analítica avanzada, y el uso de los modelos de pricing, van a ser fundamentales para llegar, con la oferta adecuada, en el momento adecuado, y con el canal adecuado, a las personas que requieren protección. Entonces, la evolución, de data analytics pricing, es fundamental, está siendo fundamental en la industria, lo va a hacer mucho más en el futuro, y por supuesto, nosotros también estamos, y tenemos que continuar en esa línea. Pero me quedo con la última, el uso de inteligencia artificial generativa, el uso de la inteligencia artificial generativa, nos va a permitir incrementos de productividad, en el desarrollo de códigos de programación, o en las atenciones de servicios, como call center, donde van a ayudar a las personas, a ayudar a los clientes, porque van a permitir que tener la información, y las sugerencias de respuesta, o de solución, de una manera más rápida y amigable. Entonces, el uso de inteligencia artificial generativa, también es otro de los elementos, y megatendencias. Y algo, que seguramente, podría demorar un poco más en el país, pero que es una tendencia, y hay estudios que dicen, pues, que también dentro de 10 años, habrán mil millones de dispositivos, interconectados en el mundo, y tú sabes lo que significa, mil millones de dispositivos interconectados, significa información en tiempo real, para poder actuar en tiempo real, con nuestros clientes. De las cosas que te he mencionado, por supuesto, tenemos diferentes niveles, niveles de avance, y seguimos pues trabajando también, para que nuestras plataformas de servicio, regresando un poco al tema del FEN, las personas hoy día tengan una experiencia, mucho más amigable, con las plataformas virtuales que tenemos, no solamente para tener información, sino para poder reportar su evento, y que por supuesto, tengan un proceso mucho más fluido, a través de sus herramientas de inteligencia artificial, que puede tomar una lectura, de las fotos, o de los años, y puede hacer una sugerencia de presupuesto, o para que las personas puedan tener un servicio personalizado, con un centro especializado de control, ante esos eventos, y por supuesto, mucho, mucho acceso a la información, inspecciones virtuales, y otro tipo de tecnología, que lo que buscamos es que, la relación entre la industria aseguradora, y nuestros asegurados, nuestros clientes, sea cada vez más amigable, cada vez más cómoda, más cómoda, y las personas de verdad puedan decir, Asu, qué buena experiencia, como la que tenemos como parte, pues de nuestro programa estratégico, Interesante lo que me cuentas, justamente has mencionado, un tema de gestión, que es bastante importante, porque si, a ver, uno de los principales, digamos así, costos que tienen que asumir, las aseguradoras, son los siniestros, con lo cual, cuando suceden eventos, grandes, esos siniestros, se van a tener que pagar, y ese costo va a ser más alto, con lo cual, es importante también, que los otros gastos, de las compañías, estén debidamente gestionados, porque si no, este, el resultado va a empeorar, y para que puedas dar buenos servicios, este, buena experiencia, también tienes que asumir inversiones, y por lo tanto, tienes que ser, bastante, es, eficiente, en lo que brindas, ¿cómo están trabajando el tema de eficiencias, mirar sus indicadores, respecto a los indicadores del mercado, los veía relativamente mejor, ¿cómo vienen trabajando aquí, qué es lo que, en todo este tiempo, que estás en, en el liderazgo de la compañía, has venido, este, enfocándote? A ver, creo que, para poder responderte, a esa pregunta, es bien importante, retornar, a nuestro propósito, nosotros tenemos, como propósito, proteger la felicidad de las personas, y, nos basamos en tres ejes estratégicos, para que eso sea posible, una, estrategia, basada en el crecimiento, una estrategia, basada en la experiencia, y una tercera estrategia, basada en la eficiencia, que es lo que tú me preguntas, ¿por qué, el crecimiento, está enfocado, o está alineado, con nuestro propósito? Porque, nosotros creemos firmemente, que si incluimos, a mucho más personas, a que estén protegidas, a través de un seguro, o de un servicio, de protección, bueno, pues, las personas, van a proteger, aquello que más valoran, y van a ser más felices, entonces, el crecimiento, está claramente, alineado, con nuestro objetivo, de proteger la felicidad, de las personas, el segundo elemento, es la experiencia, y, como te comentaba, hace un momento, nosotros, también creemos, firmemente, que la interacción, ya sea, al momento de compra, ya sea, cuando, no ocurre nada, y simplemente, estás pagando, tu seguro recurrentemente, o ya sea, en el momento de la verdad, o en el momento del siniestro, tu experiencia, con la compañía, tiene que ser, la más cómoda, y, de una manera, y la mejor, que, y que él se sienta, súper bien atendido, por lo tanto, nosotros creemos, que si la persona, ante cualquier de estos eventos, se siente, atendido, de una manera, extraordinaria, por la compañía, entonces, va a ser más feliz, por lo menos, vamos a ayudarlo, en ese momento difícil, y entonces, está perfectamente, alineado, con nuestro propósito, de proteger la felicidad, de las personas, y el tercer elemento, es la eficiencia, no podríamos crecer, y no podemos, este, brindar la mejor experiencia, si no, somos, también, una compañía, eficiente, y eficiente, significa, por supuesto, ser, una, una compañía, que controla, muy bien, sus procesos, ser una compañía, muy disciplinada, en sus gastos, pero, ser una compañía, también, que invierte, en tecnología, para que, la tecnología, ayude, a que los procesos, sean más eficientes, y que las personas, tengan un mejor servicio, entonces, nosotros creemos, firmemente, que la eficiencia, está vinculada, a nuestro propósito, porque si nosotros, somos una compañía, más eficiente, que vamos a poder hacer, darle, mejores precios, a nuestros clientes, y darle, mucho más servicios, que es lo que venimos, haciendo, con nuestros clientes, entonces, la eficiencia, es por supuesto, el tercer eje, de nuestra, estrategia, como compañía, y esos tres elementos, conjugados, crecimiento, eficiencia, y experiencia, consideramos, pues, que son los que, nos vienen dando, los resultados, que tú has podido, observar. Listo, muchas gracias, César, interesante la información, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, no se olvide de seguirnos, en las redes, hasta pronto. Chau.